En este video vamos a ver cómo enviar dinero por Remitly. Remitly nos permite hacer envíos internacionales y aunque acá estamos viendo los beneficios de hacer una transferencia a Colombia, estos son los mismos para transferir a cualquier otro país. La opción de hacer un depósito bancario, un pago en ventanilla o enviar una billetera móvil es muy conveniente. Cómo transferir dinero en Remitly es sencillo. El primer paso es crear una cuenta si todavía no la tienes. Luego ingresas cuánto dinero quieres enviar y el método de entrega que son los que mencionamos anteriormente. Ingresa la información de tu destinatario. Selecciona el método de pago y haz clic en enviar. Vas a poder rastrear tu envío y se te enviará el correo electrónico y por mensaje de texto todas las actualizaciones del mismo hasta que el destinatario reciba su dinero. Acá estamos viendo la pantalla de enviar dinero en la web de Remitly. Como puedes ver debes indicar el país al que vas a hacer el envío, la cantidad de dinero que envías para que el sistema te indique la cantidad de dinero que recibirá el destinatario en su moneda local. Vas a poder elegir el método de envío y el método de pago. Y revisar todos los detalles de la transferencia antes de confirmarla. Y así, de esta manera, es como puedes enviar dinero por Remitly a cualquier país. Esperamos que este video les haya sido útil.